Hola amigos, buenas tardes. Bueno, acá les vengo a presentar un poco el cuartito que armamos para exhibir los repuestos. Cositas que fueron quedando de los diferentes desarmes. Es simplemente un pantallazo de lo que hay en repuestos, accesorios, la mayoría son de despieces, piezas usadas que fueron quedando, hay en diferente estado, hay piezas de reproducciones modernas, hay piezas de época, nacionales, británicas, bueno, conjunto de cosas que van quedando y bueno, me pareció una buena oportunidad para darle un poquito de difusión a esto. Ya hay un espacio donde poder venir a mirar, a revolver, a preguntar. Hay piezas como para si alguno necesita algún tipo de tutorial o de descripción más específica están acá, a mano, con lo cual hubo algunas oportunidades en donde me preguntaban cosas y yo las tenía guardadas y no podía responder porque no las tenía a mano simplemente. Bueno, ahora están acá. Lo que está, está acá. Hay piezas de, algunas piezas de la parte de varillaje y palanca de cambios, hay pedaleras, soportes de motor, turbinas de calefacción, hay bastantes elementos de frenos, zapatas, cañerías, resortecitos, bueno, esas cosas. Acá hay cosas de carrocería, donde van calzadas las ópticas, los casquitos de las ópticas. Acá hay cosas de electricidad, acá abajo. No soy bueno haciendo vídeos así que tenganme paciencia. Ahí hay un torpedo, una caja de dirección, parabrisas, hay cristales laterales guardados, hay radiadores a reacondicionar. Acá hay más piezas de carrocería de... Bueno, como podrán ver, ya los que conocen van viendo y van diciendo mirá, 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 eso es eso, eso es eso. Bueno, sí, eso es eso. Ahí hay bocinas, más bocinas. Acá hay todo lo que sea cerrajería y dos cajas completas, tanto de cerraduras como de mecanismos de alzacristales y mecanismos de apertura de puerta. Bueno, acá ven algunos elementos más. Acá hay repuestos de motor. Este... Bastante hay aros, algunos juegos de metales, hay una tapa de cilindros. Este... Acá hay un motor de un 1622, un bajo en la parte de abajo. Acá hay un radiador un poquito mejor, baguetas montones, amortiguadores, piezas de suspensión, una puerta del lado conductor, delantera en muy buen estado, carburadores múltiples, múltiples de magnet. Hay varias parrillas guardadas, allá hay un frente, bueno, muchas piecitas de cromos. Hay... Hay... Hay cositas para... Para ver. Algunos marcadores, algunas bigoteras, imitación. La idea es venderlos a un precio accesible. Algunas cosas se irán en combo con algunos regalitos, algunas piecitas de más. Y bueno, la idea es que sigan avanzando con los proyectos, que no se queden, que... Que... Eso. Que hay que seguir jugando. Hay que seguir soñando, metiéndole pata y disfrutando mientras se hace. Acá estamos también para asesorarlos en lo que pueda. Encantado. Bueno, les mando un saludo, gracias a los que ya en algún momento me... Me compraron, me acompañaron, y a los que todavía no me conocen, acá hay algunas cositas. Más adelante, por ahí volvemos a incorporar repuestos nuevos, por el momento no. Pero bueno, vamos a ir viendo. Desde ya, gracias.